Encendemos la frecuencia de tu radio al estilo 1410 AM, La Más Perrona. Señoras y señores, quiero ver la pista llena de tantas parejas de Sabrosita 590 y La Más Perrona 1410. Con ustedes, la número uno, la original, la sonora dinamita de Lucho Argaín y Elsa López. 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 Si la mueve el pato donal, cuando se mira al espejo Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Al ritmo de la ciencia, el ritmo de la colita Con la chodora Dinamita Mueve la sirena, el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al gol, cuando se está cansado A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita Se te espera para moverla No ven que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita Es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y tiene A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se te va a poner malita No sé qué espera para moverla No ven que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y tiene Arriba mi gente de México Por ese lado Arriba Arriba Agua Arriba las chicas solteras Carmen Se me perdió la canerita Con el visto de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Con eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno Carmen A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen Arriba las chicas Arriba las chicas Que rico, ¿no? Que rico, ¿no? Carmen, pero me queda tu regrado, el lindo pañuelito blanco El rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno, por allá, tú y el nazareno Carmen, ay tú y el nazareno, tú y el nazareno ¡Ah va! Pues claro mi gente, si ven hasta el mismo De las ondolas dinamitas, de los sergarines y de los hombres Carmen, pero me queda tu regrado, el lindo pañuelito blanco El rizo de tus cabellos, Carmen, y el rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos ¡Uy! Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno, tú y el nazareno Carmen, ay tú y el nazareno ¡Ay tú y el nazareno! ¡Aguá! Saluda la gente que está por ahí arribita también ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! Ok, la sonora dinamita quiere ver a todo el mundo que está contento Con las manos arriba Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Y queremos Que nos brinde una bulla La gente que se siente orgullosa de ser mexicano ¡Que viva México! ¡Arriba la sabrosita! ¡Y arriba la sonora dinamita! ¡Las manos arriba, mi gente! ¡Todo el mundo! Luis Enrique en Aguadrato ¡Las manos arriba, mi gente! ¡Las manos arriba, mi gente! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba, mi gente! 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 ¡Las arriba, mi gente! ¡Las arriba, mi Vamos a hacer una canción En el cual ustedes La mayoría de gente Ya lo tiene en su casa Que es nuestro disco Junto por la Sonora Que ya tiene disco de oro Y disco de platino gracias a ustedes Y esta canción Esta canción la hicimos Esta canción la hicimos Con nuestra gran amiga Mariana Seohane Usted la conoce muy bien Y esta vela en la voz De esta veracruzana de juego Sandy López, aplauso para ella por favor ¡Venga! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la distancia Nos vemos por las esquinas Evitando el que mirar Mi cuerpo no se acostumbra Al amor que entretenumbra Me va fuerte que un sol Que confió en la luna, no se puede continuar Que por gracia, por fortuna, no se deja de ganar Vamos a empezar y dice Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Oye, escucha, este es el escándalo de la Internacional Sonora Pórense a la gente más escandalosa de la arena México Todos los hermanos, hasta arriba Escándalo, es un escándalo de la Internacional Sonora No me importa que murmuren, ni que mi nombre censuren por toda la ciudad. Ahora no hay quien me despega, aunque no pare la lectora en la sociedad. Este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado, no hay pared de pecar. Descantado, su descanso. ¡Vamos, dices! Descantado, su descanso. ¡Me acuerda! Descantado, su descanso. ¡Arriba, Ana! Descantado, su descanso. Y eso es, ¿cuál es la original? Solo la dinamita. Ahora sí, gente hermosa, quiero volver a todo mundo con las manos arriba, haciendo las palmas arriba. Las palmas, las palmas, las palmas. No me interesa que me tome con sorpresa, una tranquilidad, siempre sigo yo. Si tengo ganas, con la piedra de la cárcel, tú eres mi destino. Si pienso al mar, me pones como un papá. Descantado, no me voy a separar. Soy diferente, yo vivo por la gente. Y mi manera no la voy a apropiar. Una vez más, la original, sonora. Y las manos arriba, mi gente hermosa, de arriba. ¡Echo! Seguimos de su escupia colombiana con la original. ¡Echo! Mi abrazo hace muerte negro, muchacha Que se inclina a dominarme los ojos Mi abrazo hace muerte negro, muchacha Que se inclina a dominarme los ojos La hechicería que me ha concentrado en ti La hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya me viste de la toma, muchacha Y en ella yo tengo hojita de querer Ya me viste de la toma, muchacha Y en ella yo tengo hojita de querer Te encuentro en la mujer en mi vida Tú serás para mí Entre la mujer en mi vida Tú serás hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría ¿Cómo está mi gente? Sabrosura papá, sabrosura Y la palmita arriba a toda la gente que está contenta en esta noche Venga En esta fiesta de clásicos para todos ustedes La sonora guinavita Lucho Ergain y Elsa López Muchas gracias Venga mi amor, es para mi rey Venga, venga ¿Cómo le está pasando mi gente de arriba? Sabrosura total Ey, ey ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte a los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte a los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Ey, ey La hechicería que me ha concentrado en ti En ti Ya bebiste de la toma, muchacha Ey, ey, yo te conojito de querer Ya bebiste de la toma, muchacha Ey, ey, yo te conojito de querer De otra mujer es mi vida Tú serás para mí De otra mujer es mi vida Yo serás hechicería 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 que me da la alegría Hechicería 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 que me da la alegría ¡Epa! ¡Sabrosura, papá! Y toda la gente ríe con la palmito, venga ¡Cham! 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 Todo el mundo, todo el mundo ríe, venga ¡Y esa sabrosura, papá! ¡Ay! ¡El diseño, espérense, con los cuatro! ¡Y la troqueta! ¡Y la troqueta! ¡De película! ¡Muchas gracias! ¡Arriba! Dice que es mi notito, pero eso no jugó a mi carrito Ese es el último modelo Es que me da conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque eres mi compañero Ese carrito es mi vida Que nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Y me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Y me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, yo nunca no me diga ¡Qué viejo tan afortunado! ¿Dónde está? Ahí llegó, vea ¡Qué viejo del sombrerón! Ese viejo si es de buena ¡Qué viejo del sombrerón! Para conseguir mujeres ¡Qué viejo del sombrerón! ¿Será que tiene secreto? ¡Qué viejo del sombrerón! Ese viejo si la mueve ¿Quieres ver cómo la mueve? ¡Mira cómo la mueve! Voy a comprar un sombrerón Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque trata de entregar Al viejo del sombrerón ¡Qué viejo si es de mala Y que no te da La viejo del sombrerón Se viene a hacer un beneficio Ese viejo tiene su larga Y cada vez que pasa Yo soy contigo Para el árbol se mereza Si me encuentra Parada en la puerta Me lanzan mi noco Y me traje el pito Para el árbol se mereza Si me encuentra Parada en la puerta Me lanzan mi noco Y me traje el pito Es el cano de ratito que pasa el viejito y me toca el piso Es el cano de ratito que pasa el viejito y me toca el piso Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Se me tiene amallada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el piso, me tiene amallada con el pipi Con el qué, con el qué, con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carril y cada vez que parte se pone conmigo Vale largo, se dereza, si me encuentra parada en la puerta me lanza el pirojo y me tope pito Vale largo, se dereza, si me encuentra parada en la puerta me lanza el pirojo y me tope pito Ese todo el ratito que pasa el viejito y me tope pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene mañana con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toque el pito, me tiene mañana con el pipí Y queremos saber dónde está la lucha de la gente contenta Con la sonora de movilidad Sandy López Sandy Rey, muchísimas gracias La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una negra carcajada Una cara en el espejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, un velero Aunque no llegues primero Un caballito, un guerrero Que no corra por dinero Un calmar, un riachuelo Un pedacito de sello Mira bien alrededor Y mira las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta guía La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Una vela, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que te atora un sentimiento Una música muy bella, que se come, es una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas En la vida es un amor, colpídate de tus penas ¿Dónde está la gente contenta? Gente hermosa, nosotros ya casi nos vamos No fue necesario pedirles que cantaran tanto Yo creo que sí se la saben, ¿verdad? Así es Queremos escuchar a todos y cada uno de los presentes en esta noche Con todas las ganas y la alegría que hay en su corazón ¿Se puede o no se puede? ¡Arriba México, señoras! Arriba corazones, arriba la cumbia de la sonora dinamica Y a cantar todo el mundo Manos arriba, que suenen las palmas arriba, arriba Cha, 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 cha Ahora sí, Dani ¿Está todo listo? Tú te quedas con los de allá Yo me quedo con los de aquí al frente Y vamos a ver cómo canta la gente contenta ¿Están listos? Los de aquí al frente y arriba ¡Estamos listos! Los laterales están listos ¡Y los de este lado! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Ahora cantando! ¡Suscríbanse todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Let's go! ¡Muy bien! ¡Gracias! Oiga... ¿Cómo estamos? ¡Sí! Ya se nos agota el tiempo Sandy, ya nos vamos. Estamos a punto de despedirnos, gente hermosa. Una canción más y ya nos vamos. Yo quiero saber dónde está la bulla de la gente que está contenta en esta gran tarde noche. Esta es una noche que marca historia nuevamente en la historia musical de México. Y vamos a brindar un aplauso bien grande a los organizadores de esta gran fiesta. ¡Arriba la gente de Sabrosita y la Perrona! A nombre de la señora Elsa López, titular y dueña de la original Sonora Dinamita, les agradecemos a todos ustedes por permitirnos permanecer en su gusto por más de 57 años. Gracias por ser parte de nuestra historia. ¡Los llevamos en el corazón y ya nos vamos! Saludos para las chicas del Club de Fans. ¡Qué bello que están ahí! Saludos especial. Saludos chicas. Y vamos a seguir. Vamos a ponernos, como dice Alexander San Clemente, vamos a ponernos esto de ruana. Vamos a poner la Arena México en un alboroto. ¿Te parece? Esto que se llama Mil Horas. ¡Vamos! ¡Ay, Cristián! ¡Te dais un saludo! ¡Ay Cristián! ¡Te amo! ¡Chécate esto! ¡A ver! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No nos vamos! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡No nos vamos! Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Y estás tocado, ya no me quiero más Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un poquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer ¿Qué dices? Y hasta la noche te esperé mamá, yo me a dos horas ¿Qué dices? Mi corazón como un cerro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco ¿Cómo es? Mi corazón como un cerro Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Arriba Y te seguiré esperando con la sondola y la milla Arriba Y como gritan las mujeres Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo, todo el mundo Esa manita arriba, arriba, arriba Eso, Miki Vamos a cantar, todo el mundo va a cantar Y el que me dice La noche te esperé bajo la lluvia a dos horas ¿Qué dices? Mi corazón como un cerro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco ¿Cómo es? Mi corazón como un cerro En el circo En el circo Boyazo es una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si me preguntan ¿Por dónde conocías? No, no Si dejo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer ¿Qué dices? La noche te esperé bajo la lluvia a dos horas ¿Qué dices? Mi corazón como un cerro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco ¿Cómo es? Mi corazón como un cerro Y la noche te esperó Con un cerro Arriba las manos Arriba las manos Todo el mundo con la mano arriba 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 Besos Gracias No se escucha El grito y el aplauso para la Sonora Dinamita Es para mí un verdadero honor Daniela Hacerte entrega a ti Y a cada uno de los compañeros de Sonora Dinamita De Lucho Argaín Y Elsa López Este reconocimiento a nombre de NRM Comunicaciones Sabrosita 590 La más perrona 1410 Daniela ¿Cómo has visto al público? ¿Sí están gritando? ¿Sí están bailando? Está fenomenal Está fenomenal Gracias a Dios Por darnos un público tan bello Tan bonito Mi gente Muchísimas gracias por el apoyo Los queremos mucho Oye pero las chicas no se dieron taco de ojo con Andy Rebe allá abajo Creí que lo iban a pellizcar Que se lo iban a quedar ¿Quiere el taco de ojo? ¿Quiere el taco de ojo? Oye ya que se vaya la Dinamita Pues no escucha el grito ¡Otra! 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 No, no, no Otra vez Que se escuche Dinamita 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 Señoras y señores Sabrosita 590 NRM Comunicaciones Los deja con La Sonora Dinamita Oiga Muchachos Alexander Brody ¿Sabes qué? He visto Ahorita que nos fuimos por allá con Miguel Vi mucho cucu Aparte Aparte están diciendo Que querían Que les tocáramos el cucu también ¿No? ¿Quién quiere que les toquen el cucu ahora? ¿Quién quiere? Oye no les dé vergüenza Digan ¿Quién quiere que les toquen el cucu? ¡Oye! ¡Otra! ¿Cómo están con todos? Estamos En concurrencia ¡Cómo están con nosotros! ¡Seey! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Cuando te pones el pantalón, coco, y no te acabo de detenar, coco, se me suelta el corazón, coco, y te quiero más y más, 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 más. No me canso de mirar, coco, pero quisiera tocar, coco, andate en los cielos marítanos, coco, yo quiero una tocajita, ahí, ahí, ahí. Coco, qué lindo, coco, bonito, coco, redondito y suavecito, coco, responsable está tu coco. ¡Agua! ¡Oye! ¡Agua! ¡Para, para, 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 con mi coco! ¿Por qué? ¡Me doy una gacheta! ¡Au! La gacheta se me pone colorada, colorada, ay, sabrosura, mamá. ¡No voy a meter con mi coco, coco, yo sé que tienes a mujer, coco, así que déjame, coco, coco, si me pongo pataloas, coco, si me golpeo detrás, coco, no voy a panar los pirones, coco, Cucú, como tú y yo se van Cucú, sí que le puedo girar Cucú, nunca a ti tenés la gana Cucú, pero si intentan Cucú, de dar una cachetana Cucú, no te metas con mi cucú Cucú, no te metas con mi cucú Cucú, yo sé que nena es un mujer Cucú, así que déjame cucú Oiga, me voy a bajar, ¿se puede? ¿Puedo bajar? Yo prometo de girar, no más Oiga, vamos a luchar, vamos a luchar Ahora sí es grande, bonita la manita ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué lindo tu Cucú! ¡Arriba! ¡Qué lindo tu Cucú! ¡Qué lindo tu Cucú! ¡Qué lindo tu Cucú! ¡Arriba tu Cucú! ¡Arriba tu Cucú! ¡Arriba tu Cucú! ¡Qué lindo tu Cucú! ¡Qué lindo tu Cucú! ¡QUI layered tu Cucú! ¡Arriba, arriba! ¡Qué lindo tu Cucú! ¡Cuando te pones pantalón! Y te toca por detrás Sente suerte corazón Y te quiero más y más Oye, yo sé que tú tienes tu mujer Así que dejé de mirarme el cúcu Oye, cálmate, cálmate Que tú no eres loco, le damos a un Y tirando piedra Cúcu, cúcu No te metes con mi cúcu, cúcu No te metes con mi cúcu, cúcu Yo sé que tienes tu mujer, cúcu Así que dejé de mirarme el cúcu Si te pones pantalón Cúcu Y te toca por detrás Cúcu Sente suerte corazón Cúcu Y te quiero más y más más Si me toco pantalones Y me golpeo detrás Cúcu Nunca aguanta los pirones Cúcu Como tú y los demás Cúcu No me canso de mirar Pero que sea tu hogar Muchas gracias Vente hermosa de la Ciudad de México Del Estado de México Hasta la próxima, gracias 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 Que Dios los bendiga, gracias Muchísimas gracias, chao Gracias Encendemos la frecuencia de tu radio A estilo 1410 AM La más perrona